La Comunidad Mapuche 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 Bueno, yo soy Lonko de Lof Piyalmahueiza No solo estamos hoy día acá acompañando la Comunidad Mapuche sino venimos hace rato acompañando toda esta situación trágica que está viviendo la Comunidad. Esto es una tragedia y entiendan bien ese concepto de tragedia. Tragedia desde el momento en que fueron despojados del territorio tragedia cuando un intendente habla y dice que esto se forjó gracias a los colonos omitiendo la existencia de una comunidad histórica antes de que se fundara Esquel ya estaba la Comunidad Nahuelpán ya existía la Comunidad Nahuelpán entonces esto es un camino de tanta injusticia una acumulación así como está aquel cerro acumulado de basura así podríamos acumular la injusticia que cometieron contra nuestro pueblo sin embargo acá estamos miren por qué estamos acá para dialogar fíjense lo que tenemos que llegar a hacer para dialogar eso es tremendo por eso es una tragedia la Comunidad lo que está exigiendo para comenzar a transitar un camino de discusión y diálogo es que hoy día el ministro de la provincia selle no sólo con su palabra sino también con su firma que va a haber un proceso de cierre de ese basurero somos conscientes y no somos ingenuos de que se le tiene que poner hoy día un candado para que eso se cierre tiene que haber seguramente un proceso de de trabajo para que eso se concrete pero por otro lado también el intendente anuncia un nuevo módulo entonces decimos bueno esta tragedia está teñida ya por por perversidad como un nuevo módulo si ya está comprobado que los salimanes se mueren saben que dice la gente que cuando van a esquilar sale olor a podrido de la lana eso no es normal o es normal no es normal porque se están pudriendo en vida los animales significa que hay contaminación significa que cuando vino la policía federal e hicieron los análisis y arrojó que había metales pesados hidrocarburos de dónde sale a ver preguntamos de dónde sale eso si la comunidad históricamente vivió acá y jamás padeció de la necesidad de ir a buscar el agua al pueblo entonces primero lo que pido es que no vengan con planteos que generan más bronca no tengan un mínimo de empatía saben lo que significa empatía bueno creer en el testimonio de la gente que dice se me están muriendo los animales no puedo tomar más agua de mi casa entonces de qué estamos hablando cuando decimos que haya un diálogo eso no es diálogo han hecho inaudible el mensaje de la comunidad hay un fallo también de la justicia hay un fallo de la justicia sabían ustedes que hay un fallo de la justicia tampoco se cumplió entonces para comenzar un camino de diálogo usted ministro escuche lo que está diciendo la gente hoy día puede ser un día histórico y de reparación firme su compromiso de que a partir de hoy va a comenzar un proceso de política de cierre de ese basurero y ojalá y ojalá que esto que está pasando haga que converja todas las sociedades que el de Trevenin para participar en qué vamos a hacer con la basura qué se va a hacer con la basura quién va a controlar que eso se aplique fíjense esto nosotros estamos pasando mire cómo estamos mire cómo están mis ojos de cada uno de los que está acá todo esto para que usted esté parado ahí para que usted venga ahí a pararse ahí mire si hubiese sido diferente cuando intentaron este consumar ese proyecto y le hubiesen preguntado a la gente qué opinaban por eso decimos que no es una cuestión política porque sabemos que lo hizo otro partido político cuando gobernaba no hubo consulta previa o sea son normas de la constitución esa consulta previa es vinculante o sea qué significa vinculante de que si la comunidad hubiese tenido toda la información evidentemente ellos no hubiesen aceptado de que pongan el basurero ahí parece una obviedad pero sin embargo no es una obviedad porque lo tengo que explicar y ahora cuando anuncian un segundo módulo tampoco le hacen la consulta entonces está perpetuando esta tragedia pero esta tragedia no va a terminar como ha terminado siempre nosotros estamos acá para acompañar a la comunidad no vamos a permitir que se siga perpetuando esta situación y ojalá que usted comprenda que lo entienda que sepa que hoy puede ser un día diferente inclusive no sólo para nosotros también para quienes omitieron muchas veces por ignorancia pero muchas veces con muy mala intención con muy mala intención como su secretario no sé qué será de medio ambiente que salió a los medios a difamar ¿por qué va a difamar? en vez de sentarse a buscar un diálogo ¿por qué tiene que difamar? habla claramente de alguien que es incapaz que no tiene que estar ocupando ese cargo bien creo que ha sido claro todo lo que se ha dicho para comenzar a transitar un camino de diálogo y esto se levante usted hoy tendría que tener claramente esto que se está estableciendo como demanda y públicamente decir que va a comenzar una política de reparación hacia la comunidad y el primer gesto va a ser cerrar ese basurero hace que hay mucho tiempo yo estoy acá presente y escuchando los reclamos de cada uno de ustedes y nosotros de provincia del Ministerio de Ambiente queremos ser garantes de este diálogo que están solicitando queremos armar una mesa con las personas que ustedes terminen con los municipios responsables de esta planta de residuos y nosotros como autoridad de aplicación así que en ese sentido la garantía está del diálogo el diálogo a partir de ahora en todas las decisiones que se tomen y en todo lo que vayamos haciendo en pos de remediar esta situación ponemos un ejemplo si hacemos un muestreo queremos que participen primero de cómo se van a tomar las muestras y estén presentes hacer mesas de técnicas para que les informemos cómo está cómo está la situación a partir de esas muestras que aparecieron y las nuevas muestras que podamos llegar a tomar y en esto sí quiero ser claro que si hay alguna falta, alguna contaminación por parte de la planta se puede iniciar un proceso de retirar la planta o de retirar los rellenos sanitarios así que yo los invito que me digan quiénes quiénes van a estar en la mesa de diálogo y la empezamos cuanto antes hay que hacer estudios estudios para ver dónde colocar una planta de residuos lleva estudios de impacto ambiental en este tema consultas públicas igual yo no puedo garantizar que en seis meses se cierre la planta pero puede garantizar que a partir de hoy comienza ese proceso comienza el proceso con la investigación con la investigación de hacer los los análisis que sean necesarios para determinar si realmente contaminan vamos a hacer caso al pedido que hace la comunidad empezamos un proceso primero de diálogo con la gente que que designen pero el proceso va a ser para el cierre definitivo de la de esta planta de residuos salud urbanos la planta en este momento está operativa que en los módulos que tiene que se terminan a fin del año que viene entonces mientras yo he pedido he ido después de la reunión que tuve con ustedes a la ciudad de buenos aires a pedir al ministro de ambiente de nación estuve con el segundo del ministro de ambiente nación el pedido de la comunidad de trasladar de llevar la planta a otro lugar pedir el financiamiento el dinero para poder realizar ese trabajo mientras tanto tenemos que tener un lugar seguro donde tirar los residuos en algún lugar si no contaminan los residuos acá es el mejor lugar que se puede tener que no es no es lo mejor yo sé lo que le sucede a ustedes en la ciudad ¿qué es lo que le sucede?